Seguramente, por cómo se están dando los cambios por ahora, Leo Messi, que sí lo están. El toqueteo de la pelota, Charlie, el ex hombre de Rayado, termina regalando la bala a cuidado. El ex hombre de Fortaleza, el brasileño, no le pega con mucha potencia, se salva Inter Miami, arrecava a la otra. Mira, qué gran jugada. Levanta la cabeza, ya te estás desmarcando. Tienes dos jugadores. Con velocidad y ahora con desequilibrio en la parte final de la cancha dueña. Sale bien con la pelota, librando, tocando con Yeddy, otra vez con Busquets. Perfecto, ahí está todo el negocio de una Leaks Cup que promete y promete. La inteligencia deportiva, el famoso Sports IQ que tiene Busquets. Messi recibe la pelota, Leo le puede pegar. Importantes lesionados. Arranca Sergio Busquets y toda su clase acompañado con Leo Messi. Josep Martínez en el centro, Messi por fuera, désela a Leo. Háblame, Marc. Lo que no entiendo es cómo siguen dejando a Busquets solo ahí en el centro. Messi gira con la pelota, acompaña cortito, dejando ahí con Sergio Busquets. Le regresa Messi, cae en el área. La pelota que llega para Leo Messi, bajando Messi. Quiere decir otra cosita más. Acompañó, punto, pelota. Busquets por fuera para que vea. Opaña, ahí al tope del área. Más atrás para que vea. Defensiva. Otra vez para Sergio Busquets. Acá está Busi, acompaña con Leo. Messi va a tener espacio. Leo, Leo va a tener espacio. Messi le va a pegar, toca con Yeddy, otra vez. Leo. Vienen peligro. Me advertiste Paco Villa sobre Tabó. Te lo dije. Sí, buscaba la individual, la pelota queda en Busquets. Acá está Busi, acá está Sergio, acá está el ex Barceló. Y Kula, tanto Busquets como Joseph y por supuesto.